Mito o verdad, esta es una de nuestras secciones favoritas porque creo que aprendemos un montón con las chicas y además creo que muchos de ustedes también y podemos bombardear, digo yo, al experto, ¿verdad? Así que está con nosotros la doctora Alicia Navarrete, ella es ginecóloga, obstétrica y infertilidad, así es, ¿verdad? Ok, me encanta, me lo aprendí y qué mejor que ella para que nos acompañe a hablar sobre el mito o verdad sobre la infertilidad. Exacto y estamos muy contentas porque ya le hicimos 500 preguntas, no del mito y realidad, no, tranquila, es que nos adelantamos. Yo aquí la sigo a ustedes. Así que bienvenida doctora, ¿cómo está? Pues muy bien y gracias por invitarme, contenta de compartir y ayudar ahí a responder todas las dudas y preguntas que tenemos sobre este tema y pues aquí ustedes me dicen cuando empezamos la ronda de preguntas. Yo tenía dudas y la doctora, no, esa está incluida aquí así que les voy a preguntar y yo, ¿se aguanta mamita? No me quiso decir, casi casi me dijo, ¿se aguanta? Se aguanta porque de verdad que yo creo que esas son preguntas que muchas mujeres podremos tener en cuanto al tema, así que aparte que nosotros también nos vamos a informar muchísimo el día de ahora, usted también, así que a prestar muchísima atención. Doctora, si quiere comienza ya con el primer mito o realidad. Bueno, lo primero, primero vamos a dar la introducción. Este es un tema súper importante que todas debemos de conocer, más que todo cuando nos estamos queriendo pasar de las edades más, más fértiles de nuestra vida. Entonces la primera pregunta, mito o verdad, la infertilidad es una cuestión únicamente femenina. Empezamos con las más fáciles. Sí, es mito. Es un mito, pero ahora díganme ustedes por qué es un mito. Porque también los hombres pueden ser infertiles. Sí, los hombres también, ha habido casos de hombres también que presentan casos de infertilidad. Vaya, entonces esta pregunta la elegí porque muchas veces llegan a las consultas médicas y piensan que solo la mujer debe de ir a pasar consulta y no es así. Importante que sepan que una pareja que está buscando un bebé y que si tienen menos de 35 años y ya pasó un año y no han logrado el embarazo deben de ir a consultar. Y se hace el estudio en los dos, en el hombre y en la mujer. Así que necesitamos a la pareja. Y antes se decía que si no quedaban embarazadas era costa de la mujer. Antes se miraba mucho eso, pero no, ahora te das cuenta de que puede ser tanto en el caballero como en la mujer. Así que eso era un mito. Muy bien. Bueno, ahora esta es otra pregunta que me la estuvieron haciendo bastante frecuente que dice, tener un ciclo regular y uno pensar que está ovulando y una menstruación todos los meses, eso implica que la mujer es fértil. O sea, creemos que sí porque tiene un ciclo regular, ¿verdad? Pero creo que no, no significaría que... Esa es de las preguntas que es bien importante que la conozcamos. Nuestro cuerpo debe de tener su menstruación todos los meses de forma regular, tener todas las condiciones. Hablábamos también de ciertos signos que uno presenta durante el mes que uno sabe que está fértil. Pero realmente uno estará fértil o podrá quedar embarazada. Bueno, esto es un mito porque existen otras causas que pueden dar infertilidad. Por ejemplo, una obstrucción a nivel de las trompas de falopio puede evitar que se dé la fecundación. Ese es uno de tantos ejemplos. A veces hay otras enfermedades a nivel del útero que pueden afectar. Y tener algo normal, pero realmente podamos tener algún problemita. Exacto. Doctora, cuando usted dice de los síntomas de fertilidad, ¿cuáles son esos síntomas? Pues hay bastantes. Hay cosas que uno no las nota tan fáciles, pero sí hay un aumento leve de la temperatura. Hay cambios en nuestras secreciones, hay un moco específico que ayuda a que se dé la fecundación. Sí, podemos estar más sensibles a nivel de nuestros senos, de nuestro cuerpo. De repente presentar un dolor a uno de nuestros dos lados. Y esos pueden ser unos signos que estamos en los momentos más fértiles. Ok. ¡Qué suma! Vaya, otra de las preguntas es que si el espermatozoide más rápido es el que fertiliza el óvulo. Uy, no sé. Es que dicen que deposita un montón y que van así a la luz y el más rápido es el que logra fecundar. A ver, respuesta. Ay, definitiva. Es el más rápido o es lo más rápido, porque dicen que uno gana la carrera, vea. Bueno, démosle verdad a lo que dice la gente. Es una mentira. Sí, la verdad que sí es un mito. No es el espermatozoide el más rápido el que va a lograr fecundar, sino que como ella ya lo sabe. O sea, lo que nos dicen desde chiquitos es mentira. O sea, que ni esa competencia ganamos pues. Es que al final el ganador va a ser el que está mejor capacitado. Sí, como el más fuerte. El más fuerte y hay algo que se llama capacitación espermática, que aunque hayan otros más rápidos, este logra llegar y sobre todo, exacto. Ahí se da la propia, lo que se llama la fecundación, que es la unión del espermatozoide con el óvulo. Y el que lo logre es el que realmente, el ganador, el que nos genera el bebé. Yo lo leí y lo leí así, de que nos habían mentido siempre, diciéndonos que era una carrera. Es cierto. Bueno, no ganamos por rápido, pero sí por fuerza. De ahora en adelante ya no lo digan así, ¿verdad? Porque uno lo cree y crece bajo ese mito. Así nos dicen en el colegio. Se ve que es el más rápido y el que llega primero. Incluso los videos animados así son. Ajá. Y deberían de mejor sacarle como músculos. Ajá. Cuando en el caso gemelar son dos fuertes. En el caso gemelar puede ser que es uno solo que fecundó un solo óvulo y que después se dividen. Y ahí son idénticos. O puede ser que salieron dos óvulos y se fecundaron dos óvulos. Y ahí ya son diferentes, genéticamente diferentes y puede ser incluso cambiar el sexo, si es niño o niña. Pero el débil también puede entrar. Es que en sí el que mejor, débil digamos que no se mueve, no va a lograr ascender y fecundar. Pero el mejor, el que se mueve mejor, el que logra realizar un proceso especial que se llama capacitación espermática, es el que logra, como tú dijiste, romper y entrar. Ok. Sí. Bueno. Súper. Vaya. Otra de las preguntas es, ¿controlar el día de la ovulación va bien para potenciar la fertilidad? Controlar el día de la ovulación. Nos ayuda a saber que estamos fértiles y que vamos a quedar embarazadas. Yo también. Sí. Yo creo que ya con lo que estuvimos platicando, ya estamos. Más que nos dio síntomas también. Bien, entonces si hay síntomas significa de que sabemos que es un día fértil, como el método del ritmo creo que es, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Y puede haber una persona que, una mujer en este caso que sienta síntomas que le duelan los pechos, dolor de vientre y todo esto, o como usted decía, estos síntomas así y que no sea fértil. Sí, sí, por lo que estuvimos hablando, de que aunque haya ovulación no necesariamente se va a lograr el embarazo por otras causas. Sí, son variadas. Sí, son variadas. Entonces sí, verdadero, felicidades. Vaya, el siguiente mito o verdad dice, en el caso de los hombres, la ropa demasiado ajustada puede afectar la fertilidad. Yo creo que ese es un mito. ¿El de los hombres? Los hombres. Ajá, que son tan apretados. No, no sé. ¿Qué dicen aquí los hombres? Mito dicen. Pues yo veo unos con ropa bien apretadita. Está dividida la respuesta. No sé. ¿Qué voy a decir que es mito? Vaya, yo voy a decir que es verdad. Ay, tal vez por la circulación. Vaya, es verdad. Por los testículos. Es verdad. Por la circulación. Sí, principalmente es por la temperatura. Lo diría muy bien. En los hombres todo está externo y es porque la temperatura debe de ser menor a la temperatura del cuerpo normal. Entonces, cuando uno está utilizando ropas muy ajustadas o incluso hay algunos ejercicios que se asocian también a infertilidad, hay presión, aumenta el calor, entonces automáticamente el cuerpo disminuye la producción normal de espermatozoides. Entonces, se han visto un conteo de espermatozoides bajo y alteraciones en la calidad de los espermatozoides con daños en ellos. Ah, imagínate, qué interesante. Solo por utilizar ropa ajustada. Deje de ocupar esos pantalones. El espido, el espido. Ya no se pone espido tan socado. Qué barbaridad. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Para saber qué factores hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Al momento, si se está planificando. Así es. ¿Y eso se pudiese modificar? Sí, muy buenas, qué buenas preguntas me han hecho. Esto es bien importante, que sí es reversible. Sí, porque de repente puede algún hombre que se haya afligido y dice, pero tal vez se le da un periodo en que él ya conoce y ahora ocupa ropa ya holgada y eso entonces puede cambiar. De 10 a 11 semanas más o menos ya se empieza a ver nuevamente. Porque me hace 11 años y yo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Jesucristo? Y aún así, pero debía avanzar. ¿Le pasó hace tiempo? Sí, sí. Bueno, comienza ya. Si usted ocupa la ropita apretada. Vamos con el de siguiente. Vaya. Bueno, la otra es, soy fértil porque ya tengo hijos. Uy. No sé. Tengo mito. Veamos. Ok. Sí, sí, es un mito. Es un mito. Es muy importante saber que aunque ya tengamos hijos, que es parte de la entrevista que le hacemos a las parejas que llegan por esta causa, es posible que a lo largo del tiempo esto cambió. Y hoy ya no hay, hay un problema de infertilidad o esterilidad en ese momento por diferentes factores, enfermedades nuevas que aparecen. Un ejemplo, hipotiroidismo, diabetes, hipertensión, obesidad, cambio de estilo de vida, la edad sobre todo. Entonces, muchas veces dicen, no, yo ya tengo hijos o mi pareja ya tiene hijos, entonces él no tiene problemas, solo yo me tengo que evaluar. Y no, estamos equivocados. Siempre hay que acudir los dos a una evaluación. Súper bien. ¿Cuál sería la siguiente? Ah, muy bien. Ya aquí vamos por la última. Bueno, ya esto ya es más. ¿Puedo decidir el sexo de mi hijo con técnicas especiales? Híjole, yo creo que es nito. Yo también. Yo creo que no se puede, ni aun con las técnicas. No me tengo bien. No me he visto muchas noches. Bueno, es verdad. Es verdad. Por fin sirvió de algo. A Cristiano Ronaldo. En serio, ¿cómo funciona eso? No, miren, la verdad es que si están de manera natural no se puede decidir, pero estamos hablando de técnicas ya más sofisticadas a nivel de genética, a nivel de laboratorios, de fertilización in vitro, en donde a estos embriones se les hace como una biopsia o una selección y se les ve su componente genético. Y esto no se hace frecuentemente solo en casos demasiado especiales en los que se quieren descartar enfermedades asociadas más al sexo de un bebé. Un ejemplo es la hemofilia. Entonces, les hacen un estudio genético y ahí se ve que si va a ser del sexo femenino o masculino. ¿Y eso no va a repercutir en su salud ya al nacer? Claro, cuando lo hacen estos estudios no repercute, media vez se dé una buena implantación, un buen desarrollo y es bien baja la tasa de una normalidad en este caso. Doctora, y cuando es in vitro, pueden ser dos bebés, hay más posibilidad de que sean dos bebés, tres bebés y podría elegir el sexo. Por ejemplo, puede ser un hombre, puede ser una mujer, un niño o una niña, porque hay muchos casos de los famosos, obviamente, que tienen todas esas posibilidades, ¿verdad? Que traen gemelos, pero es un niño y es una niña. Sí, definitivamente en estos procesos, si se les hace el estudio a cada uno de los embriones que se van a colocar en el vientre de la madre, ahí ellos pudieran tener una afinidad más por un sexo o el otro. Pero en sí, lo que mejor va es seleccionar los mejores embriones, siempre los de mejor calidad, porque es más posible que se vaya a dar el embarazo. Ok, bueno. Es muy interesante, ¿verdad? Para saber qué cosas se puede hacer, ¿verdad? Siempre específicamente. ¿Qué recomendaciones pudiese dar, doctora, a aquellas parejas que están esperando tener un bebé, que desean esto con muchas ansias y probablemente esto no esté dando resultados? Bueno, entre las recomendaciones más importantes están, primero, acudir al especialista en fertilidad, para mejorar los hábitos generales de vida, bajar de peso, hacer ejercicio, comer saludable y principalmente descubrir cuál es la causa que les está afectando en el momento del proceso de la fertilidad. Y es importante saber que hay causas desconocidas que a veces no las logramos detectar, pero con procedimientos ya de alta complejidad se puede dar el embarazo. Y no siempre va a ser porque sea infértil uno de los dos. Hay problemas que se pueden resolver. Hay problemas que se resuelven. Por ejemplo, yo trato mucho pacientes que con técnicas de baja complejidad o con resolver las causas endocrinológicas, mejorar la ovulación, hacer que el sistema esté lo mejor posible, quedan embarazadas. Son muchos, muchos los casos que tenemos positivos. Ok, ok. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Que ahora también tenemos esa alternativa, ya sea por A o B motivo. Así que si usted también quiere más información, le estábamos dejando las redes sociales como Clínica Ginesal, así la puede buscar. Y también hacer toda su consulta, ¿verdad? Como usted lo mencionaba al inicio, eso es un tema muy amplio. Así que si usted todavía tiene alguna duda que le ha quedado, puede hacerla a través de las redes sociales y contactarse con la doctora a las cuentas que le estamos dejando aquí abajito. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora. La doctora Alicia Navarrete, para que usted la busque también. Y ahí estamos viendo la fanpage como Ginesal. Y por supuesto, el teléfono de contacto para que usted haga su cita, ¿verdad? Es muy importante siempre saber cómo se encuentra nuestro cuerpo para poder tomar esta decisión tan importante en pareja. Doctora, muchas gracias. Gracias. Con esto seguimos con más de hoy. Gracias. Gracias.